Un 28 de enero, nace, bueno, 28 de enero, pero de 1853, un día como hoy, nace político, liberal, pensador, periodista, filósofo y poeta, creador del Partido Revolucionario cubano. No, pues este José Martí tenía muchas actividades. El apóstol de la República, después de innumerables intentos patrióticos por independizar la isla, Martí organizó la guerra que lograría lo imposible, menos de 30 hombres pobres con carabinas de un solo tiro, varios revolvers y muchos machetes. Vencieron un ejército profesional de más de un cuarto de millón de soldados y tal ejército disponía de las armas más modernas y potentes en el momento. Martí no luchaba ni contra España ni contra el romanticismo. Sus enemigos eran los abusos y excesos de ambos. La injusticia personificaba en el imperio español y la incapacidad literaria de los románticos del momento. Fueron impulsores de este apóstol que puso en marcha todas las revoluciones que aplicaron los puntos finales a los dos. Entre sus trabajos está el de Guantanamera, ¿no? Sí, es el que más éxito ha tenido. Te fijas, solo hay dos apóstoles en la historia latinoamericana. Uno es José Martí y el otro Francisco I. Madero. Bueno, también el que toma como ejemplo este... Chávez. Chávez. Bolívar. Sí, sí, sí. Eso no, no, nadie le dice que es un apóstol. Nadie. Es el libertador. El libertador. Únicamente quisiera hacer una pequeña aclaración sobre esa biografía. Yo no sé si la hizo el hijo de José Martí porque no pudo José Martí enfrentarse con 30 hombres mal armados a un ejército de 250 mil soldados cuando Cuba tenía 3 millones de habitantes, 4 máximo. No, espérate. ¿Con cuánto se empezó Hidalgo? Bueno, pues igual con un puñado de hombres que agarraron lo que tenían a la mano como arma, pero conforme iba avanzando, se le iban uniendo multitudes. Martí es muerto en el momento en que desembarca en Cuba. Pero su movimiento, él establece la semilla para que todo lo demás se dé ya por, por, como se llama, el efecto dominó. Por eso el danzón dice Martí no debió de morir porque muere cuando inicia la guerra de independencia. Hidalgo no ve nunca la independencia hasta el 21 que sus restos, las cabezas son descolgadas. Pero además no gana el movimiento independentista, gana la invasión de Estados Unidos, que les da la independencia después que se van. Bueno, pues aquí tenemos un recuerdo musical también de El Héroe. No creo que es un recuerdo musical. Aquí la Guantanamera, Guantanamera, aquí la Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo. Como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en unio como en enero Ay, cultivo la rosa blanca en unio como en enero Para el amigo sincero que me da la mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardón y oruba cultivo, cultivo la rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera John Bass primero y luego los huaracheros de oriente Con este poemita que se volvió muy 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 popular en las escuelas De iniciación poética para los pequeños Sí, y además como es muy sencillo de que los niños lo memoricen Pues es un recurso que todos los maestros sabemos Una vez por lo menos acudido a él Gracias